VYD. ¿Por qué? Porque VYD está muy cerca de presentar oficialmente el VYD Son L-D-M-I, el primer coche de VYD que viene en formato SUV, que va a llevar la plataforma DMI 5.0, por encima de 2.000 kilómetros de autonomía, y se presenta en el tercer trimestre. ¿Y sabéis cuándo empieza el tercer trimestre? Hoy, día 1 de julio, arrancamos el primer trimestre. Así que, amigos, hablamos de un plug-in hybrid, no un rango extendido, que en las pruebas que se han hecho ya con esta tecnología en SUVs y en sedanes, superan todos los 2.000 kilómetros. Ha habido algunos que han realizado 2.500 kilómetros. Un híbrido enchufable que se estima que tenga un precio de salida de 120.000 yuanes, o lo que es lo mismo, 16.500 dólares o unos 15.000 euros en China, en todo caso. ¿Vale? Hablamos de un coche que lleva motor 1.5 de gasolina, como todos los modelos híbridos últimamente, que genera 215 caballos, este sí que es híbrido, no es solo generador, es híbrido, y que con el sistema DMI 5.0 y la batería Blade más grandes, homologan en ciclo chino, habrá que verlo en Europa cuando se hagan las pruebas, 2,9 litros a los 100, pero en las pruebas que han hecho, que rondaba los 100-110 kilómetros por hora, superaba los 2.000 kilómetros casi todos de autonomía. ¿Vale? Tenemos algunas fotos estas de este coche, cómo está siendo embarcado, cómo se ve que lleva sistema de batería más sistema de escape, lo vemos en la parte inferior, y también aún hay foto de estudio, de homologación, cuando se presentó este coche. Pantalla de 15 pulgadas central, velocímetro detrás del volante, parece que no lleva en este caso Herat Display, doble puerto de carga inalámbrico para coches, sigue el diseño de las dinastías, ¿vale? En concreto de la dinastía King. Según parece, el diseño de Dragón, como ya conocíamos, medidas 4,78 de largo, 1,89 de ancho, y 1,67 de alto, distancia entre ejes de 2.78, lo cual lo hace un poquito más grande que Sound Plus, que es el BID Silju. Para aquellos que el BID Silju les pueda quedar un poco pequeño, este coche que viene por ahora solo en versión híbrido enchufable, este es el pasito que va un poco más allá en medidas y que en principio también va a llegar como híbrido enchufable. ¿Llegará para Europa? Pues yo creo que posiblemente sí, sobre todo después de escuchar las noticias que intenta Europa imponer aranceles, que sabemos que al final puede que salga, no puede que no, esto es una notería, pero lo dicho, un nuevo coche que va a salir de BID y que se presentará en las próximas semanas. Demasiado grande ya, pero si no tienes el Silju o el Ato 3, es un tema para tener autonomía. Al rincón de pensar. Así que lo dicho. ¿Se te pone la cara de tonto? Sí, y es que hoy lo hablaba con Andoni, me enviaba un audio, igual lo pongo y me decía, es que no entiendo cómo en Europa nadie ha levantado la mano y ha dicho, pero qué robo es este de los coches en Europa, ya no eléctricos, de cualquier tipo. O sea, los precios que están poniendo los fabricantes europeos desde la pandemia y desde un poquito antes, es una auténtica vergüenza. No, Johnny, ese vídeo lo tengo, lo publiqué hace tiempo. Tengo un vídeo en el canal donde publiqué el nivel de vida, cuánto ganan, cuánto se paga en la industria, etcétera, 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 ¿vale? Lo vi, o sea, lo vi, lo publiqué. Lo publiqué y hace un año y pico o así, ¿eh? Y vamos, aquí...